¿Qué es el psicólogo? En esas dos posturas distintas, profesionales que hay que tener para trabajar como psicólogo o para construir alguna obra, ¿no? Pero sí, tiene mucho que ver y bueno, ¿cómo hago? Me decías vos para compatibilizar un poco todo eso y además mi rol de madre y de pareja, que tengo dos niñas chicas. ¿Qué mañana una de ellas? Cumpleaños. Cumpleaños, cuatro años, Caterina. Bueno, hago un poco de magia y eso que te decía del multiempleo, como la mayoría de los uruguayos en general nos tenemos que desempeñar en distintas áreas, pero siempre me pregunté y me pregunto todavía hasta el día de hoy, ¿qué se sentirá tener una única pasión? Yo qué sé, Picasso o no sé, digo, quien tiene una única pasión, ¿no? Que se quiere dedicar exclusivamente o a pintar o a lo que sea, a escribir, a jugar al fútbol. En mi caso no me pasa eso, sino que tengo como distintos intereses que me, bueno, me tironean, ¿no? Un poco, como un cuerpo, muchos deseos encadenados por un solo cuerpo, nos debe pasar a todos. Pero en mi caso me gusta hacer música, me gusta escribir, me gusta cantar y me gusta pintar también y dibujar. Así que fui, agradezco mucho haber encontrado espacio en la cultura uruguaya y lo siento como una responsabilidad. Y hablando también de pintar, ya vamos a ir enganchando los temas, porque decíamos, Martina Gadea escribe para niños tres libros y un cuarto libro de poesía. ¿Cuántos libros ya? Porque Martina escribe mucho y además con muy buenas ventas también, porque son muy bien recibidos para los pequeños lectores, como decimos. Los chiquititos, sí. Tengo dos libros de cuentos, libro-álbum se llama, son como esos libros de Susana Balabondo, que ya son unos clásicos. Son libros-álbum porque son libros grandotes con mucho dibujo y en mi caso con mucho texto también. En general me gusta poner bastante texto en los libros que son para chiquitos. Y bueno, tengo los dos primeros, se llaman Cuentos para ver y leer antes de dormir. Y bueno, es como para un poco el momento donde se junta toda la familia en el hogar, cuando coincidimos todos. Y después un tercer libro que se llama El Reino de la Feria, que ese ya vino con un CD, con canciones. Ella se incorporó la Martina cantante. Sí, ahí mezclé un poco todo. Y bueno, hace poco ilustré un libro de dificultades de aprendizaje de otras autoras, de Claudia Hovnum y Alicia Fernández. Y bueno, ilustré ese libro, que se llama El Libro de Amanda. Y lo del libro de poesía que decís, es un viejo libro de poesía que lo edité, pero eso sí fue por mi cuenta hace unos 10 años por ahí. Por las facéticas, si las hay, decíamos Martina Gadea, cantautora, psicóloga, escritora para niños. Y bueno, hablábamos también de tu actividad en el Plenario de Mujeres del Uruguay. Puntualmente, ¿cuáles son las tareas que realiza esta organización? El PLEMU, el Plenario de Mujeres del Uruguay, tiene unos 30 años, más de 30 años de fundada. Es una organización plural, feminista. Decimos que somos feministas en la práctica, porque nos encantan los hombres y el mundo mixto, los buenos hombres. Creemos que realmente las relaciones entre hombres y mujeres tienen que ser relaciones de equidad y no de poder. No buscamos que la mujer tome el lugar de poder ni invertir los roles, sino que haya un mundo más mixto, que el mundo del hogar sea compartido también por los hombres y que el mundo exterior y el mundo público estemos más presentes en las mujeres, porque realmente creemos que así va a ser mejor la sociedad. Y los cambios culturales son lentos, demoran mucho tiempo. Entonces, por más que hoy en día las mujeres podemos votar, podemos tener propiedad privada, podemos tener derecho a la tutela de nuestros hijos, hace 70 años no podíamos. Entonces, bueno, en otros aspectos también sigue costando, o en estas cuestiones que vemos semanalmente de violencia doméstica, se deja entrever por ahí el hecho de que en algunos casos se sigue pensando que la mujer es como una propiedad del hombre y si es de mi propiedad la puedo matar, por decir de algún modo. Atraviesa un poco el tema, porque mujeres violentas también hay, igual que hombres violentos, pero en este caso de los femicidios que hay semanalmente, está atravesado por esta vieja cuestión cultural en donde la mujer era hasta hace no tanto una propiedad de su pareja, ¿no? No tenía derecho a tener su propia propiedad o a votar, no podíamos votar. Entonces, bueno, los cambios llevan tiempo y hay que meterle y meterle. Y en el plemo específicamente lo que hacemos son muchos proyectos sociales, muchos de ellos vinculados al Estado, al Ministerio de Desarrollo Social, a ACE, a INEFOB, creemos que el cambio está mejorando la condición laboral de la mujer, la empleabilidad de la mujer y de los hombres también de contexto vulnerable, pero bueno, tratamos de capacitarlos en distintas áreas y que consigan trabajo calificado. Nos parece que tener su propia remuneración y su independencia y su vida de relación es parte del inicio del cambio. ¿Quiénes pueden acceder a estos cursos y a estas capacitaciones o algún teléfono de contacto o algún mail? Bueno, el plemo tiene página web, plemo, así como suena, Plenario de Mujeres del Uruguay. Estamos ahí atrás de la Universidad de la República, en la calle Guayabo. Y el teléfono, lo digo, es 2-401-7470. Y bueno, en general nuestros proyectos están financiados por algún organismo estatal. En sus inicios el plemo funcionaba con fondos extranjeros y hacíamos más investigación y trabajo con las mujeres rurales, pero hace unos 10-15 años que nos volcamos un poco a darnos la mano con el Estado y trabajamos en proyectos sociales. En Uruguay trabaja, en Pro y Mujer, en el teléfono 0800-4141, que es para llamar en problemas de violencia doméstica, también lo gestiona el plemo, por ejemplo. Bien. Estamos, amigos, con Martina Gadea en esta transmisión especial de República Radio, por los micrófonos de la 1410 en vivo, a través de streaming vía república.com.uy y también a través del canal cable RTV. Decíamos, Martina, multifacética, cantautora, psicóloga, escritora para niños, y si les parece, está con la guitarra y no podemos dejar de pedirle que cante algo en vivo aquí, desde este programa especial, desde el Mercado Agrícola de Montevideo. Un tema, Martina, y seguimos charlando, ¿te parece? Cómo no, claro que... Escuchamos a Martina Gadea. Bueno. El Cabo Suelto Sos mi cabo suelto, mi cosa loca, algo que me llama cuando no puedo, sos mi electrolita, mi electricidad, algo que no puedo nombrar, y sos mi fantasía, en mi planeta, donde todo, todo puedo inventar, y sos lo que me falta, aquel papel que puse en el bolsillo roto de mi pantalón, y sos también mi alegría, mi estrella al día, y lo que me deja todo soñar, y sos, como un cometa, que sin su estela, no se puede rastrear, y sos mi gran problema, como una pena, que aún no pude solucionar, pero además de todo lo que dije sos, mi gran enigma, algo que me llama, y no puedo encontrar sos, mi cabo suelto, mi cosa loca, que me llama cuando no puedo sos, mi electrolita, o puedo inventar, y sos lo que me falta, aquel papel que puse en el bolsillo roto de mi pantalón, y sos también mi alegría, mi estrella al día, y lo que me deja todo soñar, y sos como un cometa, que sin su estela, no se puede rastrear, y sos, mi gran problema, como una pena, que aún no pude solucionar, pero además de todo lo que dije sos, mi gran enigma, algo que me llama, y no puedo encontrar. Estamos escuchando a Martina Gadea, en vivo, por República Radio, a través de la 1410, vía streaming, a través de república.com.uy, y hablábamos de esta multifacética artista, uruguaya, cantautora, psicóloga, escritora para niños, que el año pasado, Martina, organizaste un gran concierto, ¿fue el año pasado en el Solís? Sí, en noviembre del año pasado. ¿Cómo fue eso? ¿Con muchas mujeres? Fue divino, y aún sigue teniendo ecos, 34 mujeres uruguayas, músicas, nos copamos el Solís, había un encuentro feminista, justamente, mundial, un encuentro mundial feminista acá en Uruguay, vinieron 2.000 mujeres extranjeras, durante 3 días, a la rural del Prado, y, bueno, no entraban en el Solís, la gala de apertura era en el Solís, entre unas 1.000 personas, aproximadamente, así que pusimos una pantalla gigante afuera, en la esplanada del Solís, se transmitió también por Canal 5 y por TV Ciudad, y, bueno, el ensayo fue una locura, estuvimos 3 meses ensayando, eran 23 cantautoras uruguayas, como Vera Cienra, Diane de Noir, Estela Mañone, te nombro las más veteranas, después estaba Malena Mujala, Pata Kramer, Maya Castro, Samantha Navarro, Mónica Navarro, bueno... Un seleccionado de todas, todas, y las que no podían estar, bueno, era porque no podían, pero en realidad todo el mundo se sumó a esto, y después varias jovencitas, bueno, yo canté una canción mía, y, bueno, digamos que el desafío fue que la banda, integrada por 10 músicas, tenía que aprenderse un tema de cada una de las 23, algunas lo sabían, pero quiero decir, en el escenario había, subíamos, cada tema cambiaba de cantante, y, bueno, fue maravilloso, fue una muestra única, fue espectacular juntarnos todas las generaciones, que estábamos en general, las mujeres estamos un poco como diseminadas por el mundo. Pero cuando surge una causa, están todas, eso es lo bueno, están presentes. Martina, decíamos, dos discos, ya, ¿verdad? Tengo dos discos, sí. Y uno en breve, que... uno va a venir en breve. Bueno, me gustaría, sí, esto de la maternidad me llevó hacia el lado de los libros infantiles, porque no me puedo quedar quieta, pero la música me gustaría continuar. Tengo dos discos, Volvé a Jugar y Tierra, y, bueno, con ambos me fue muy bien también. Además, salió una versión que seguramente la escuchen muy seguido en radio, que se llama Miedo, que fue como remixada, que realmente está sonando mucho Martina en las radios aquí en Uruguay. Amigos, si les parece, cerramos por aquí la transmisión de República Radio. Gracias por habernos acompañado, gracias Fernanda, a todo el equipo aquí, Santi, Rafa, también un saludo a Giovanni, a Matías Amaro desde Control de Emisión. Y cerramos con música, y agradeciéndole una vez más a Martina por tu generosidad de venir a cantar en vivo, que siempre... Gracias a vos. No estaría sencilla convocar a músicos para que vengan en vivo en la mañana. Ayer me sacaron diez puntos de un dedo, así que estoy también tocando peor de lo que toco normalmente. Claro, agradecemos enormemente su generosidad para estar aquí con nosotros. Encantada de la vida. ¿Con qué nos vamos, Martina? Bueno, una canción que no tiene nombre todavía, porque... Un adelanto de algo que... La última canción que hice tiene un poco más de un año, pero bueno, no la he tocado por ahí, así que... Escuchamos entonces lo nuevo de Martina Gadea. Casi a capela. Nos despedimos, amigos, hasta la próxima emisión de República Radio. Que pasen bien. Gracias. Lo dibujó con miedo de seguir queriéndolo. Y él no le quiso escribir, pues las palabras son enemigas del amor. Y vos, ¿de qué estarás hechos? Y yo, ¿cuáles serán mis miedos? Y el amor se besaba en un cumpleaños. Dos desconocidos mirándose a través de un mismo deseo que los manejaba a los dos. Y vos, ¿de qué estarás hechos? Y yo, ¿cuáles serán mis miedos? Y el amor... Una vez que entré en tu casa, quedé contagiada de tanta luz. Y yo, ¿cuáles serán mis miedos? Y yo, ¿cuáles serán mis miedos? Y el amor... Muchas gracias. 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 Gracias.